Amén, yo voy a pedirle a los perros de lasas, les ponen el aso. Bien, esto es algo también simbólico, y yo quiero que en esta tarde, vamos a orar por Macario, y hoy vamos a orar por Ese, Amén, que es de enseñarles su fidelidad a las promesas que se han hecho, Amén, a todo lo que se ha dicho y lo que se ha dicho, que ellos, Amén, cumplan con este compromiso delante de Dios, Amén, este paso tan importante, y voy a pedirle a todos allá atrás que tienen sus ojos, que extiendan su mano, Amén, en esta hora, y vamos a orar por Macario y por Ese. Dios eterno, creador y consolador del género humano, dador de toda la gracia espiritual, autor de la vida eterna, bendiga a Macario y a Ese, a quienes, Señor, yo los bendigo en su nombre, a fin de que vivas siempre en paz y en amor conforme a tus santos mandamientos, que ordenen su hogar y su vida en armonía con su santa palabra. Señor, Señor Jesucristo, que cada paso que ellos den, Señor, que cada decisión que ellos tomen, Cristo Jesús, que sea siempre, Señor, usted, Señor, el primero en sus pensamientos, en sus corazones, Padre. Señor, yo bendigo, Señor, la vida de Macario y de Lisel en esta hora, Señor, como ministro de su palabra, Señor, y con la autoridad que usted me da, Señor, yo los bendigo en esta hora, Padre, que todo esto, esta palabra, Señor, que todo lo que se han dicho en esta tarde, Señor, sea sellado por el poder de su santo espíritu, Padre, que sea usted glorificándose a través de su caminar, Señor, que todo lo que venga, Señor, en contra de ellos no sea prosperado si no viene de parte suya, Señor, que este matrimonio, Señor, sea bendecido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que Macario, Señor, ame a Lisel y que Lisel respete a Macario, como dice en su palabra, en el nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo en esta hora, en el poder de su santo nombre, gracias, mi Cristo Jesús, amén y amén. ¿Pueden quitar el lazo, por favor? Y se ponen de pie con él, se ponen de pie. Amén. Bueno, pues este es un momento muy importante, ¿verdad? Este es un momento muy importante, el momento que tiene que quedar grabado en sus corazones, amén. Por cuanto Macario Morales, Gómez, Dicet y Jonas Castro, han consentido ingresar en el santo estado del matrimonio, y han cerrado el contrato matrimonial del acto de la presencia de Dios y de todos estos testigos, habiendo dado y empeñado su fe y su palabra el uno al otro, lo cual han manifestado con la unión de sus manos ahora, yo lo he dejado esposo y esposa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Macario, voy a besar a la novia. Denle un fuerte aplauso, amén. ¡Aplausos! 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 Ahora sí, voy a pedirles que se volvieron hacia allá de frente a sus amigos de carrera, volvieron hacia allá de frente, por favor. Miren, hace unos momentitos, amén, entró aquí Macario Morales Gómez, Lizeth Piñuelas Castro, ellos entraron aquí como un cien y un cien, nunca como un cincuenta y un cincuenta, y ellos saben de qué les estoy hablando. Entraron como un cien y un cien, y en la matemática de Dios las cuentas son diferentes. Ellos entraron aquí un cien y un cien para formar un entero un cien. Quiere decir en esta tarde, amén, que ahora ellos son delante de Dios, su hogar, una familia, amén. Ellos en esta tarde, amén, ya entraron siendo, amén, miembros de dos familias diferentes, pero ahora yo les presento a todos los invitados a los cuales les doy gracias en esta tarde, amén, por acompañarnos, por ser parte de esta gran bendición, ¿verdad? Yo les presento en esta tarde con mucho, con mucho gusto, ¿verdad? A la familia Morales, hacerte que denle un fuerte aplauso, ya los voy a felicitar. crystal, ¡gracias! 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 una pobrecita.